Paulita, ¿qué te parece si arrancamos ya? Me parece perfecto, Chechu, porque el desguace de hoy va a ser inolvidable, ya verás Estoy seguro, Paula Cambiando de tema, hoy es cierto que no va a ser todo alegre porque estamos de despedida Sí chicos, el desguace cierra temporada y nos da mucha pena Bueno, ¿y quién ha dicho que las despedidas son tristes? Hoy os traigo algo diferente Hoy nos vamos a poner un poquito melancólicos Comenzamos con los más grandes ¡Me vuelvo loca! Pues si no me equivoco me toca a mí, ¿no? ¡No! Claro que sí El mismo día en el garaje de la tía Marina, María a las... A ver, ¿qué quieres decir con eso? María Ah, ahora sí Ana, pues ya lo has oído Has estado que te sales ¿Tienes más?